Me gusta un poquito asegurar acá. Bueno, ¿cómo estamos para esto? Bien, bien, a full, me encanta, me encanta Urbana. Mirá que lo de cachete fue muy arriba. Lo sé, me da un poquito de miedo, pero bueno, a dar, a dar. ¿Cachete no se queda a verla acá ante Ruggieri? Ah, pensé que se había ido justo, no, pensé que por ahí no se quedaba. Fue justo en este momento a tirarse... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se está lastimado. A tirarme frío. Ah, ah, perfecto. Y ella también lastimada en el mismo... Y la estribé, la estribé, viste que bueno que soy. Tampoco, está medio violeta el dedo, no sé si lo hizo... No pasa nada, bailá, después lo sacamos. Está bien. Buena onda, buena, qué buena onda, buena. No le da celos a usted, ¿no? A Fiorella, ¿no? Cero, Cande es lo más, de verdad. Tengo la mejor con ella, en serio. Es la ex. No, te juro, te juro, no es irónico. Siempre nos quedamos charlando. No, ex irónico por la ex. Imagínate si me tengo que poner celosa con cada chica que, no sé, ausentuvo o algo, me tengo que poner celosa de todo el mundo. Perdón, perdón. Sácale el micrófono. No, no, bueno. La verdad, ¿sabía que ibas ahí? Digo, no va a decir eso. Nada, no. Sí, sí, bueno. Bueno, señoras y señores, bueno. Va a bailar. Dejémoslo ahí, señoras y señores. No, Fiorella le das un cachito, arranca despacito y te hunde, te asesina, le pegaste al iber y no sabe cómo salir. Bueno.